Paz y bien con reflexiones para el camino Hoy estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad El Evangelio nos dice Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y es necesario conocer a Dios para conocernos Porque somos imagen y semejanza de Él Entonces vamos a hablar un poquito De este Dios en quien seguimos, a quien servimos y por quien vivimos Dios se revela y nos muestra que es un solo Dios en tres personas ¿Cómo es esto? Primero, es un misterio Es decir, nuestra mente no alcanza a comprender Vamos a tener una idea Pero siempre Dios va a ser Dios Superior a toda nuestra inteligencia San Agustín, los grandes pensadores de la Iglesia Católica Lo expresaba como el amor, el amado y el amante Refriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Pero también podemos decir entonces que es una comunidad de amor Porque Dios es amor y esto lo revela la Biblia ¿Y en esto qué enseñanza trae? Que tenemos que saber nuestro origen Es un Dios en comunidad, inmensamente feliz Por lo tanto, nosotros también estamos llamados a vivir en comunidad A vivir nuestras relaciones en armonía Ya sea nuestra familia o en donde nos encontremos Segundo, es un Dios completamente feliz porque es amor Y en la primera lectura nos revela sus mandamientos Para que nosotros podamos alcanzar también la felicidad Ser felices Tercero, es un Dios Que viene a vivir en nuestro corazón por el Espíritu Santo Dios ha derramado Su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo Para que seamos guiados por Él Y nos asemejemos a Él Por lo tanto, termina el Evangelio diciendo que es un Dios A pesar que sabemos que es un Dios poderoso, omnipotente Un misterio Dice el Señor Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos Y esto es lo bonito, lo agradable Y lo confortante Este Dios tan grande Nos acompaña siempre Quizás no lo podamos comprender Pero saber, al menos, que este Dios nos acompaña Y sobre todo, nos ama Que tengamos presente este misterio Pero sobre todo, tengamos presente que es un Dios Que nos ama y quiere que seamos felices Paz y bien Y que Dios te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!